¿Sabías que? Incluso una pequeña planta nos puede dar una gran lección. Boxlabs es un hombre que se dedica a grabar el proceso de cómo sembrar correctamente semillas de diferentes frutas y verduras. También enseña los cuidados y todo el amor que conlleva para obtener un rico fruto que terminará en tu boca. Lo más increíble es que a pesar de todos los inconvenientes que surgen en su crecimiento, nunca se rinde y después de días, meses e incluso años, termina de grabar un solo video que lo resume en segundos. Esto nos demuestra que todas tus acciones son una semilla, que tarde o temprano darán frutos positivos o negativos. Tú decides.